El candidato de la coalición Seguiremos Haciendo Historia por el Distrito 8, Miguel Moreno, se comprometió a ser un gestor permanente y diputado cercano al pueblo, para beneficio de Actopan, San Agustín Tlaxiaca, El Arenal, Mineral del Chico, Tolcayuca y Zapotlán. Arrancó sus actividades proselitistas en un recorrido de La Glorieta al centro de la ciudad, acompañado por su compañero de fórmula Raúl López y junto con militares de Morena y Nueva Alianza. El abanderado llamó a intensificar los trabajos, para que se garantice el triunfo de las candidatas y los candidatos de la Cuarta Transformación. Con ello, dijo, se busca dar continuidad a los esfuerzos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Julio Menchaca Salazar con la reducción del rezago que los malos gobiernos heredaron. Reconoció y agradeció el apoyo de los fundadores de Morena, del Magisterio, del Partido Turquesa, así como de la Sociedad Civil, Trinidad Hernández Pizafuentes, militante de Morena, destacó la importancia de la unidad para permitir la continuidad de la Cuarta Transformación y cerrar el paso a la derecha que se niega a perder sus privilegios. Miguel Moreno fue acompañado por militantes y simpatizantes de ambos partidos y por la encargada del Distrito Local por parte de Nueva Alianza, Imelda Salazar.